Recientemente, la conductora de hoy, Galilea Montijo, se encuentra en serios problemas e incluso hasta podría terminar tras las rejas. Te damos la bienvenida a Shows. En estos días, se publicó el libro titulado Emma y las otras señoras del narco, el cual fue escrito por Anabel Hernández y en él se hace mención de las mujeres que han tenido relación con los hombres que están dentro de estos negocios. Sin embargo, se comenzó a decir que en él se hace mención de que Gali es una de las mujeres que estuvo dentro de dicho tema, pues fue Gustavo Adolfo quien aseguró esto en su programa. Y se dijo que supuestamente Gali fue pareja de Arturo Beltrán Leiva, quien falleció en el 2009 y era líder del grupo Beltrán Leiva. Ante dichos rumores, todos empezaron a atacar a Gali, diciendo que entonces sí era verdad que se dedicaba a este tipo de cosas y que lo que se había dicho anteriormente de ella, que estaba coludida con Inés Gómez y Víctor Fuga en sus negocios ilícitos, sí era cierto, por lo que se comenzó a ver muy atacada por sus seguidores y todos le están exigiendo que entregue a Inés y a su esposo. Ante esto, la actriz bastante preocupada por todas las amenazas del público, subió un video a sus redes sociales en el cual aparece llorando y pide a todos que ya la dejen en paz, pues ella es inocente y ni siquiera sabe por qué la están metiendo en este tema. Además de esto, mencionó que siempre ha sido una mujer de trabajo y que le molesta y le entristece mucho que hayan dicho todo esto sobre ella, por lo que pronto comenzará acciones legales en contra de la escritora, porque supuestamente la está difamando. Pido y de verdad les suplico y aparen a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años. A lo que Anabel respondió que todo es verdadero, pues dijo, lo que he dicho de ella está en el libro, no es más ni menos, es lo que está en el libro y yo no voy a quitar ni aumentar una coma. Sin embargo, la editorial aclaró que aunque Gali sí es mencionada en las páginas del libro, no es exactamente lo que Gustavo dijo. Y es que se dijo que en dicho libro también aparecen otras famosas como Ninel Conde, Alicia Machado, Lucha Villa, Isabela Camil, entre otras, quienes hasta el momento no han dicho nada al respecto. Y ahora que has escuchado en el gran problema que está metida Galilea Montijo, ¿crees que realmente ella esté dentro de estos negocios? Déjanos tus comentarios en la parte de abajo y recuerda que te dejamos otras sugerencias para que te enteres de todos los shows que hacen los famosos. ¡Hasta la próxima!